Daila Prado, escritora, presentó recientemente su último libro José Francisco Esclavo en Río Cuarto. En la siguiente entrevista los invito a conocer detalles de su obra. Bueno, estoy con Daila. ¿Cómo estás, Daila Prado? Muy bien, Marisa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a vos por estar presente en el programa. Y bueno, realmente muy contento de que estés presentando este libro. La verdad, tenemos muchas preguntas para hacerte en el día de hoy, pero básicamente, ¿y la primera es? ¿Es tu primero? No, no sé qué número es, pero debe ser, pues yo empecé publicando poesía hace unos cuantos años y luego narrativa en relatos cortos o en cuentos. En el 2008 salió una novela editada por una editorial grande, Editorial B de Buenos Aires y hay algo inédito también en el medio y ahora este. Bien, ¿y cómo surge la idea de este José Francisco Esclavo? ¿Por qué el nombre? Porque es la historia, parte de una historia, de un esclavo negro que vivió acá en Río Cuarto cuando Río Cuarto era una villa muy pequeña, muy asolada por toda clase de peligros y muy pobre, además. De todas maneras, las familias más pudientes, las que eran españoles o descendientes de españoles, aquellos a quienes se les decía don o doña en el caso de las mujeres, siempre tenían, tuvieron hasta que la esclavitud desapareció. en alguno de los casos uno, en otros casos seis o siete esclavos, el cura párroco Arias de Cabrera, por ejemplo, llegó a tener 16 aquí en la villa pequeña de Río Cuarto. O sea que en un momento representaron una parte importante de la población. Qué fuerte, realmente. ¿Y cómo te vas enterando vos o en qué, cómo vas encontrando para escribir este libro? ¿En qué te vas basando? La anécdota la conocía desde hace bastante, no te podría precisar desde cuándo porque he leído mucho sobre historia ciudadana y regional y en algún momento me encuentro con un expediente que no está aquí en Río Cuarto, está en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba que, dicho sea de paso, por estos momentos no se puede consultar porque están haciendo una mudanza desde hace unos cuantos meses, en fin. Pero hay un expediente, muchos en realidad se conservan muy bien a pesar de que son papeles que tienen 200 años, imagínate. Uno de ellos toma la demanda, no la demanda, el reclamo que hace un esclavo negro que prácticamente no tenían derecho. Fíjate que no tenía apellido este José Francisco, no tenían apellido los esclavos. José Esclavo quería ser libre en esa época. Sí, sí. Pero la única manera que tenía era comprándose a sí mismo una categoría que a nosotros nos parece desquiciada totalmente, ¿no? Y bueno, pero para poder editar este libro también hubo otra gente que te ayudó seguramente, no solamente que confiaron en este proyecto como puede ser la editorial, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad no tenía idea yo de escribirlo, me había quedado como tantas otras, una anécdota, una situación de vida dramática, fuertemente encalada. Siempre pensaba, o a menudo pensaba en esto, pero no, no la había escrito. Y desde Córdoba, desde la editorial Raíz de Dos, a finales del año pasado, me comentan que están pensando en una colección llamada Cordobeses por Cordobeses. La mayoría de los cordobeses que van a aparecer en sucesivos libros y los que ya están, son famosos. Pero yo le dije, recordando algo parecido a esto, le digo, bueno, pero yo podría escribir algo sobre alguien que es totalmente lo opuesto a alguien famoso, porque los esclavos no tenían voz, salvo que aparezcan en algún expediente o si habían cometido algún delito. Era la única manera que teníamos de enterarnos de su vida, ¿no? Porque en los censos aparecen, pero nada más que con el nombre, la edad, y si eran sanos o no, porque esto también tenía que ver con su valor. Y me parece que en algunos casos aparece, si eran afros, casi todos, aunque no hubieran nacido en África, venían de allá, por supuesto, ¿no? Así es que, bueno, mientras estábamos charlando, recordé esto, y Jorge Cuadrado, uno de los dueños, junto con su esposa, Daniela Reverte, de la editorial Raíz de Dos, me dijo, bueno, eso me gusta. Bueno, la verdad que así salió. Qué bueno, bueno. Dayla, muchísimas gracias por haber estado por el programa. Te felicito por este libro, ya lo estaremos adquiriendo entonces próximamente, seguramente, en nuestras librerías. Muchas gracias, Marisa, y además quiero comentar que en la presentación estuvieron acompañándome hermosamente, como siempre, como saben hacerlo, Susana Dillon, Claudio Azad, y también Laura Fobio, que es la representante, en este caso, de la editorial en Vino Pará.